Como llega a una tubería o algo, vea que está por culpa de un petaje o un... Ay, Ángela, como viene hostia, hostia. Que la gente sabe de ahí, eh. Pero a una de ahí, son sinormales, ¿no? No, pero digo a la gente, que está en la calle de enfrente, o sea, a un verano de la tubería. ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias!